Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, bienvenidos a Lo de Hoy porque Quiero, como siempre, antes de presentar lo que va a pasar hoy, quisiera recordar lo que hay el jueves, sobre todo porque hay un error en el afiche, va a hacerse en sala dúo, son dos músicos de la Universidad de Antioquia, y se llaman Miguel Ángel Granada, que dice Granados, y Luisa Ochoa, ellos son dos músicos de la Universidad de Antioquia, y lo que van a hacer es tocar música brasilera, y entre canción y canción, como hablar un poco de la música que están tocando. También ese día hay aquí un conciertico para los que quieran, un que reggae party, después de Lo de Hoy porque Quiero, entonces invitamos todos ese día. Lo otro, como siempre, es que el aporte voluntario pasa al carrito de Lo de Hoy, y el que quiera aportar algo, siempre digo, eso se gasta en las calcomanías, en los afiches y en una sorpresita que viene próximamente. Entonces, bienvenidos todos, los dejo con un amigo muy querido, no sé por qué quiero, que es Álvaro, Álvaro Josecano, profesor de matemáticas, geometría, física, astronomía, director de astromaje, y él nos va a hablar de los viajeros del espacio, lo voy a dejar así porque sé que hay otras cositas, ok, yo lo voy a dar, los viajeros del espacio, muchas gracias a mí. Bueno, buenas noches. Entonces la idea de lo que quería comentarles hoy, pues un ratito, hablar un poco es de los cometas, ¿por qué especialmente de los cometas? Porque últimamente, los últimos días han estado muy de moda, por así decirlo, así no hayamos podido ver uno, pero podemos estar pendientes de ver otro más adelante durante el año. Entonces la idea es como hacer una introducción de qué es un cometa, o cómo lo podemos observar, para que cuando llegue uno, que le va a contar a uno cuándo va a venir para que lo podamos observar, lo podamos disfrutar, ¿cierto? que es como lo principal, hay un cometa, ¿por dónde lo miro? ¿Cómo se ve? ¿Qué es un telescopio? ¿Qué es lo que necesito para ver un cometa? ¿Son peligrosos? ¿Estás llocando hasta la Tierra? Hay un tipo de cosas que empiezan a salir con eso. Entonces primero, vamos a mirar qué son los cometas, ¿cierto? Los cometas, como tal, son pequeñas rocas, rocas que hay en el espacio, el espacio no está vacío como mucha gente puede pensarlo, hay muchas rocas, incluso pues vamos a hablar un poquito de una roca de hace más o menos ya un mes, la de Rusia, que lo perdió a todo el planeta, pero todo el mundo estaba pues como asustado de un momento a otro, una roca de esta chocara contra la Tierra. Entonces eso nos va notando, diciendo también que el espacio no está tan vacío como uno cree. Entonces estas cometas, o estas grandes rocas que hay en el espacio, aquí los vemos, una roca con un incurriente, no tiene forma pues ni de esfera, ni nada, forma de papa, así decirlo, toda irregular, puede ser uno de los muy grandes, otro de los muy pequeños. ¿De dónde viene? ¿Dónde? ¿Cuál es el origen de estas rocas? Primero de todo, cuando se formó el sistema solar, ¿sabes cómo se forma un planeta? Un planeta se forma de la colisión de estas rocas, una con otra, pero después de millones y millones de años. Como cuando uno jugaba con plastilina, que cogía una bolita, cogía otra, la unidad, y así armaba una bola muy grande. Asimismo, se forman los cometas, se forman los planetas. De eso que sobró de esa formación de los planetas, quedaron estas rocas, vagando por ahí. En nuestro sistema solar, hay dos puntos importantes, donde hay ese tipo de cometas, o de rocas muy grandes. Uno es el llamado, cinturón de Quilper, que queda por allá, en la región de Plutón. Incluso, esa fue una de las cosas con las cuales Plutón dejó de ser planeta. Uno en el colegio decía, ah, Neptuno, Plutón. Y ya desde 2006, Plutón que no, que es un planeta enano. Le cambiaron la categoría. Y es por eso, porque en la órbita de Plutón, él no está solo. Con él hay un montón de esas rocas, incluso algunas más grandes, se han descubierto algunas más grandes que él. Entonces, bueno, esto ya no es un planeta. Entonces, se redefinió, pues, el concepto de planeta. Es un planeta, así podemos decirlo, es un cuerpo que orbita alrededor del Sol y que su órbita, en su órbita solamente está él. O sea, él es el que manda, por así decirlo, en su órbita. Plutón no. Plutón no está solo. Plutón es por él. Hay un montón. Entonces, y ahí está el cinturón de Quilper. Hay un montón, un montón de rocas. Y ahí vienen algunos de estos cometas. ¿Cómo así que se...? Que vienen. Son atraídos por el Sol y empiezan a tomar una órbita alrededor de esto. Hay otro punto, donde también se concentró un poquito de esas rocas que forman el sistema solar mucho más lejos a un año de luz más o menos de distancia que es la nube de oro. Esos dos puntos son, digamos, los centros de formación de cometas. O sea, de ahí vienen los cometas. ese tipo de lugares como tal. Entonces, esas rocas están por allá tranquilas, moviéndose alrededor del Sol y de algún momento son perturbadas. ¿Qué es eso? Son perturbadas. Se chocó con otra entonces iba tranquila por ahí y se chocó con otra entonces al moverla al moverse de su camino siente la atracción del Sol que está por allá. El Sol es una estrella lo atrae gravitacionalmente entonces empieza a encontrarse en órbita alrededor de esto que es lo que pasa aquí. La mayoría de estos cuerpos chocan contra el Sol. Hay fotografías, hay videos de un montón de rocas que todos los días se impactan contra el Sol. Se deshacen. Otras, digamos que tienen un poquito más de suerte y alcanzan a tomar una órbita alrededor de él. Hay una cosa muy interesante con los cometas y es que los cometas no brillan como tal hasta que están cerca del Sol. Entonces ahí existe el gran dilema. Si se llegara a encontrar un cometa que llega a encontrar a la Tierra es demasiado tarde porque va a estar tan cerca para que lo ilumine el Sol entonces yo ni manera como de ¡Ay, tu madre! Se viene un cometa nada que hacer hasta el año semestre y bueno, los últimos días de la vida, ¿cierto? No hay nada que hacer ahí. Porque hoy en día por ahí uno encuentra muchas teorías de cómo poder mover una roca en el espacio y todo ese tipo de cosas pero simplemente son teorías. Estos objetos tienen velocidades muy altas muy muy altas para que llegue una como armagedo y todo ese tipo de cosas que llegue una bomba nuclear y los explotan. Eso digamos ahora no está la tecnología para poder hacer eso. O sea, se atrabaja un poco en eso pero es casi como inequitable si nos digan a mañana que no quieren el cometa contra la Tierra para disfrutarlo y a los últimos días no hay nada que hacer por ahora. Y listo, entonces el cometa no se ve. Entonces cuando se acerca el Sol estas rocas están cubiertas por una capa de hielo porque el espacio es muy frío o sea, la temperatura del espacio es muy frío es más o menos 3 grados K. Es muy frío. Entonces cuando se acerca al Sol se empiezan a evaporar esa es la superficie que entonces forma lo que nosotros vemos desde la Tierra la corona y a medida que va dando vueltas alrededor del Sol esa cola se va haciendo mucho mucho más grande luego le da la vuelta al Sol se aleja y ya lo dejamos de ver. Entonces toma lo que se conoce como una órbita. Hay cometas muy conocidos como el cometa Jare que tiene una órbita de 76 años. Lo vamos a poder ver en el 2061. ¿Pero el cometa se desgasta? Sí, el cometa se va desgastando. ¿Pero ese paso? Cada vez. Es que incluso pues aquí no lo tengo pero incluso hay cometas que ya tienen unas órbitas muy pequeñas pasan cada dos años que ya no brillan tanto entonces cada vez que pasan las órbitas se van desgastando desgastando y desgastando que son los que van a formar ahorita un fenómeno muy bonito que se da en la Tierra. Entonces este cometa va y vuelve pero el Jare cada 76 años otros cada 1100 pero ahí terminó no bien ya no lo claro entonces ahí hay mucho pues como de suerte o sea ver un cometa es algo pues para uno pues para uno como son es muy bacano yo creo que para la gente también es muy emocionante poder observar un cometa en el cielo una cosa que usted puede que sea la primera y única vez que lo va a poder ver y ahí le queda pues yo he visto y he tenido la oportunidad de ver varios y eso es una cosa que le queda marcada para toda la vida está muy bonito bueno bueno ¿qué es lo que está compuesto un cometa principalmente? entonces algo que se llama el núcleo o la coma o sea que es la roca con esa pequeña atmósfera que se está deshaciendo si es una cola de polvo que es ese material del cometa como tal y lo que se llama una cola iónica que son los choques del viento solar el viento solar o sea el sol en su gran actividad que tiene lanza una materia al espacio que se conoce como el viento solar que nuestra tierra lo recibe muy bien y nos protege de él pues son materiales que están altamente cargados que vienen del sol a nosotros nos protege el campo magnético de la tierra es lo que se llama las auroras boreales las auroras boreales es el choque de ese viento solar con nuestro planeta si no tuviera el campo magnético de la tierra no tendríamos no hay manera de desobediencia a eso porque son radiaciones muy altas pues no tanto igual las radiaciones las auroras boreales están muy altas son muy altas entonces digamos para verlas pues la gente que ha tenido la oportunidad de ver que comentan que relatan nunca han hablado de que es peligroso ver una aurora boreal de pronto tal vez cuando hay mucha actividad del sol o sea cuando hay explosiones solares porque el sol también hay explosiones entonces esas auroras aumentan mucho incluso se pueden ver no solamente en los polos se pueden ver en latitudes mucho más bajas o sea Canadá Estados Unidos Europa un poquito más abajo se habla que alguna vez se pudieron ver una aurora boreal desde sitios del Ecuador en línea del Ecuador o sea de la actividad solar muy fuerte es posible que si en ese tipo de casos pueda que si sea peligroso ver una aurora boreal como tal pero tenemos el campo magnético que nos protege entonces como a veces auroras se forman ese choque el choque contra ese escudo de la tierra entonces mientras esté el escudo nos podemos reír y mirarla pues tranquilamente como tal entonces el cometa también tiene eso también tiene ese choque contra ese viento solar y forma lo que se conoce una cola iónica por lo general a veces los cometas las dos colas las tienen juntas pero hay otros cometas que las tienen separaditas y eso ya viene por la forma del cometa entonces como habíamos visto en el principio tienen formas pues irregulares de papa y todo ese tipo de cosas ya atenderá mucho de eso pero ahí está esa cola esas dos colas entonces vamos a mirar esta parte que es importante con respecto a esas rotas en el espacio entonces tenemos el cometa y ya estamos viendo que es un cuerpo que viene de muy lejos de por allá el cinturón de Kuiper por allá de la nube de oro que era muy lejos aquí en una órbita alrededor del sol están los asteroides que son otras rocas que están por ahí en lo que llamamos el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter también son rocas que están ahí pendientes entonces ahora hay una órbita fija y de la cual algunos se movieron y hacen una órbita alrededor del sol que son los que hablábamos ahora que se desgastan pasan cada dos tres años les pasan por el sol van a la vuelta pero son tan pequeños aunque ya lo brillan tanto entonces no los vemos pero si los podemos percibir con algo muy bonito que se llaman las estrellas la lluvia de estrellas si uno mira un mapa pues un mapa de la astronomía durante el año un calendario hay hipótesis del año donde dicen va a haber lluvia de estrellas ¿de dónde vienen las lluvias de estrellas? la lluvia de estrellas es esas esos asteroides esos pequeños cometas que al darle la vuelta se van deshaciendo entonces van dejando ese polvito en el espacio entonces cuando la tierra en su órbita toca esa nube de piedritas chica con la atmósfera y uno puede ver un montón de estrellas fugaces hasta 20 por hora algunos son muy por ejemplo unas que se ven mucho en noviembre la leónia uno puede ver 50 estrellas fugaces por hora o sea usted va a la fija uno puede dejar en una noche cualquiera uno puede ver alrededor de 5 o 5 o 7 estrellas fugaces pero usted en una lluvia de estrellas puede haber 20 30 o sea ahí si puede pedir todos los deseos que quiera ahí no hay problema entonces estas rocas a veces son muy grandes entonces estas rocas mientras están en el espacio o sea como van a las lluvias se llaman tienen un nombre que se llama meteoroide o sea son roquitas en el espacio que se llama meteoroide son de tamaño de una pelota de tenis de una pelota de golf son pequeñitas son cosas muy grandes cuando ese meteoroide entra en la atmósfera y es muy grande que llega como a explotar que es lo que pasó en Rusia no lo vamos a ver se le conoce como bólico o sea que pasa rompe la barrera del sonido y hace todos los estragos segundos que caiga como pasó allá lo que hizo a las estrellas se le conoce esa piedrita pequeñita se le conoce como meteoro y si esa piedrita toca la tierra cabe su nombre por meteorito o sea esto es la misma roca sino que tiene diferentes nombres según su evolución que desde que va a depender esa evolución del tamaño como tal es una roca que llega a la tierra o sea que es un meteorito es una roca que realmente fue un poquito grande porque que es lo que pasa esa roquita entra se choca contra la atmósfera terrestre o sea por fricción se va deshaciendo entonces en ese deshacer es lo que uno ve ay tan bonito y así de fugaz se deshace pero es tan grande que pasa todo eso y llega y toca la superficie terrestre entonces ya usted la puede coger y tal tiene su recuerdo del espacio exterior que es un meteorito que eso por lo general paga muy tiempo esas rocas lo que es un estudio muy grande porque esas roquitas tienen la historia del sistema solar de como se formó el sistema solar de como eran las rocas que formaron los planetas antes entonces por eso es muy importante conocer esto este por ejemplo es un bólido que se convirtió después en un meteorito y que pasó en Rusia cuenta que hay una secuencia de fotos en las cuales sorprendió a todo el mundo ¿cierto? como tal aquí lo vemos en la primera foto chocando con la atmósfera entonces ahí se hace una fusión o sea se va a desintegrar se enciende por así decirlo aquí en esa foto del centro es cuando el meteoro rompe la barrera del sonido que es lo que causó la mayoría de los estragos la mayoría de la gente que estuvo allá y que digamos que uno ve las imágenes de la gente pues cortada y heridos y todo ese cuento no fue porque les caía encima esto ni por nada fue porque la onda sonica rompió la mayoría de los vidrios de la ciudad entonces a mucha gente pues esta mayoría de los heridos fueron por esquirlas cortados pues no hubo ningún puerto nadie le cayó encima porque eso pues es muy de mala la estadística es decir lo cual era las probabilidades de que hay con un meteorito en la cabeza entonces debe ser bastante alto entonces aquí en esta se ve cuando ya la roca toca la tierra o sea llega y pasa la roca pasa todas las monjas o sea la acuérdate sobre pasa y toca la tierra que incluso en estos momentos están en esa ya han encontrado algunos rastros del meteorito pero están buscando ya como el pedazo más grande de lo que se espera pues que tienen no la han encontrado todavía no es muy fácil este por ejemplo fue muy digamos que tuvo mucha repercusión porque la órbita de este asteroide de este asteroide como tal fue calculada por los por físicos del Antioquio ¿cierto? a través de las imágenes a través de solamente los videos viendo un montón de videos de YouTube y a través de las sombras y todo y con trigonométric y ahí todo calcularon la velocidad de eso y de ahí le calcularon la órbita eso es una cosa ¿cómo sabían la dirección de los videos? ¿ah? ¿eso no hay que saber si ellos estaban a dónde está la dirección o dónde está la dirección no, ellos calcularon cuadro a cuadro no importa algunos sí se dicen que son del edificio pero yo creo que más que todo calcularon fue las sombras con respecto a los edificios y el cuadro a cuadro decúmulo avanzando la sombra cuadro a cuadro y con eso encontraron una velocidad y con esa velocidad calcularon la órbita del asteroide eso ya podríamos hablar después de una charla como para que nos cuenten cómo fue eso es muy interesante es muy loco pero habla de eso en donde entramos tampoco mucho pues mucha imaginación y también pues nuevamente como la parte matemática y todo pues la extracción pero no se sientan pues haber estado allá para poder calcular eso y fueron los primeros eso fue como lo más importante fueron los primeros que hicieron eso ustedes padecieron en todas partes incluso hay un está el video explicando cómo lo hicieron por ahí está muy interesante pues para volverlo a ver entonces aquí tenemos uno de esos fenómenos que están asociados al cielo la semana pasada se estaba viendo un cometa en el cielo aquí me decía se llamaba el cometa Pan-Star aquí está aquí está pues como la secuencia de su de su movimiento hacia el occidente o sea hacia donde se oculta el sol ahí se ven los días de marzo el día importante y de cual estábamos todos muy pendientes era el 12 de marzo porque estaba la luna creciente y a la izquierda de la luna creciente estaba el cometa entonces la luna no se pide de referencia para poderlo ser pero lastimosamente había una gran nube la parte del cometa entonces no pudimos observar y ya se vio el invierno entonces se podía ver a simple vista como tal o sea ahí lo veo ahora ¿cómo se vio un cometa? o sea el cometa se sigue se sigue adiendo el problema es que ahí donde está que se está como aquí se oculta el sol o sea aquí ya se está dando la vuelta al sol aquí donde está que se está alejando del sol o sea que cada vez está más lejos y es menos brillante entonces ya no se puede ver a simple vista ya que trajamos telescopios o binoculares para poder observar entonces digamos que el día clave era la semana pasada para poder observar pero no hay otro que viene por ahí que es así y vamos y esperamos que lo podamos ver si nos perdimos este ¿cómo se ve un cometa? esta manera es una fotografía del cometa para Stars usted qué es lo que va a ver usted ve ese ese puntico blanco en el cielo y la cola usted no lo va a ver uy se movió así no usted lo ve ahí como si estuviera quieto ahí en el cielo pero si usted lo sigue durante un tiempo usted ve que su posición cambia con respecto al fondo de las estrellas entonces ahí se va si uno se va dando cuenta que el cometa se mueve con respecto al fondo entonces porque uno le toma la foto y tranquilamente y él queda ahí eso no queda se puede ver aquí como les decía a simple vista no hay problema y no hay problema pues con los ojos que hay peligros no para nada los cometas son súper amigables aunque en la historia de ellos siempre se estaba asociado a grandes catástrofes y todo incluso algunos estaban asociando la aparición del cometa a la muerte de Chávez para que alcance a escuchar para alcance a leer artículos de eso que las estaban el cometa era maligno que hizo que nuestro todo ese tipo de cosas pero eso es parte del contexto histórico que está sucediendo a los cometas en muchas culturas antiguas los cometas eran símbolos de que algo mal iba a pasar porque es que un cometa aparece en donde antes no había nada hay este tercer cielo normal las estrellas las constelaciones y de un momento a otro ves una mancha con cola entonces la gente ¡ay! ¿cómo así? esto es un pesadillo de algo que puede ser normal de mortal entonces ese era no tuvo la oportunidad de ser históricamente relacionado con Chávez este cometas igualmente se estaba aquí no se ve bueno se estaba viendo otro pero era muy al sur se llama el cometa Lemon en realidad este año se estaban viendo tres ahorita la semana pasada se veían dos el problema que tiene Medellín para la observación de astronomía es que estamos metidos entre montañas de las mismas montañas no nos permiten ver ciertas cosas además obviamente de la contaminación lumina digamos que para nosotros no sirve que las cosas estén aquí arriba para poderlas ver mejor hacia los horizontes sobre todo el horizonte oriental es muy alto entonces es muy complicado pues ver hacia el occidente el horizonte oriental si es un poquito más bajo entonces permite hacer cosas con él aquí hay uno de ellos uno que se llamaba Lemon se veía el sur el Lemon y arriba el estado de Panestal la gente sobre todo en el hemisferio sur Uruguay Argentina que ahí tengo fotos de Brasil pudieron ver los dos tranquilamente y estaban pues en época de verano entonces tuvieron esos cielos muy despejados ustedes los podían ver desde las ciudades incluso tranquilamente en el cielo el Cometa Panestal y por ahí hay una foto que no la traje aquí y se veía en Bogotá en una ciudad tan luminosa una foto desde la Universidad cerca de Moreda tomaron el Panestal si lo vieron en Bogotá que es tan luminosa pues aquí también se pudo haber visto pero las montañas y las nubes que se forman alrededor de ellas nos quitan mucho para poder observar pero no tranquilos pero era ese año se augura se augura entonces hay que tenerlo muy cuidado hasta que no llegue el Cometa no podemos decir nada pero lo que están haciendo los que hacen los cálculos y todo ese tipo de cosas que se va a acercar un Cometa muy brillante a la Tierra se llama el AISON hacia finales de doviembre principios de diciembre se dice que puede ser el Cometa más brillante de esta hora que ha pasado por la Tierra ¿cierto? se puede ver algo parecido a esto porque es muy grande entonces va a tener una cola bastante larga por aquí pasó uno de ese estilo en el 98 llamado el Yakutata en los cuales uno podía ver el Cometa casi cruzando todo el cielo o sea veía uno aquí el núcleo y la cola le daba casi la vuelta al cielo se veía muy bonito ese digamos para mí es el más espectacular hasta ahora que he podido ver y yo creo que ese sea de ese estilo pues que sea que uno pueda ver esa cola así que es larga porque incluso el Cometa después de que se ocultaba el espacio uno ya dejaba de ver el núcleo pero seguía viendo la cola ahí saliendo por las montañas no seguía viendo la cola ahí a las altas entonces atentos mañana que ya para noviembre haremos otra charla aquí de lo de hoy en las últimas semanas ya la tenemos programada para el jueves de noviembre de la última semana para que el último el último del año siempre es el de todo ahí ya tenemos charla para ese día para recortar a la gente que no se lo pierda que lo puedan fotografiar y se lo puedan disfrutar entonces la esa es la idea con el con el Cometa eso de nuevo eso es lo que dicen que pues el material tiene que esperar a que se acerque la tierra porque es posible que en su camino en su camino por el mismo carro del sol se desintegre o se parta en pedazos o cuando pasa hacia acá Júpiter se parta como pasó en el 1994 con un cometa que se llamaba el Schumacher Levy 9 que se partió en 20 pedazos y los 20 pedazos se chocaron contra Júpiter o sea Júpiter no lo sabe pues algunos dicen que los jugos Júpiter es un escudo para la tierra porque como es el planeta más grande entonces tiene mucha gravedad entonces atrae mucho de estos cuerpos entonces pueden chocar contra Eby y no contra la tierra ¿cómo es que se llama? ¿cómo se llama? ¿cuál? el Schumacher Levy 9 y este se llama el Iso que es el que lo de digamos el observatorio que lo vio ¿cómo? el Cinturón de Estelar está antes que Júpiter entonces uno dice Mercurio, Venus, Tierra, Marte Cinturón de Estelar es Júpiter y se debe a Júpiter ¿cómo? se debe a Júpiter en alguna medida se debe a Júpiter sí exacto el hecho de que no se haya formado un planeta entre Marte y Júpiter de cierta manera se debe a Júpiter que Júpiter por ser una masa tan grande su gravedad no dejó que estas rocas del Cinturón se aglomeraran y formaran digamos un noveno planeta por así decirlo pero Júpiter no dejó porque es muy grande entonces todo eso se quedó ahí que es lo mismo que pasa con los anillos de Saturno que se le atribuye a que una luna de Saturno muy grande se acercó a él y por la gravedad de ningún planeta se acercó demasiado y ¡pam! por gravedad fue destruida pero fue a pasar fue a formar los anillos de Saturno incluso son son muy nuevos o sea son muy brillantes uno los puede ver en este momento se está viendo Saturno en el cielo en este momento se están viendo dos planetas ahorita pronto les muestro dónde están están Júpiter Saturno se está viendo o sea que tiene un telescopio o algo para que lo intente encontrarnos y lo vean los anillos los anillos de Saturno se dice que los anillos de Saturno son muy nuevos porque son muy brillantes se pueden ver entre la Tierra y Saturno está diez veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol que es cuál sociales la tarea 150 millones de kilómetros tiene que eso por diez a esa distancia está Saturno y usted lo puede ver desde la Tierra con sus anillos y todo y sus detalles o sea es muy grande uno lo puede observar es una de las cosas más bonitas que uno puede ver es el Señor de los anillos de Saturno como tal ahí en el cielo entonces ahí está pues como también un poquito como la tarea de observar a Saturno pero bueno digamos que hasta aquí vamos a digamos que la parte de los cometas quería aprovechar es como el encuentro de hoy un poquito para que tampoco nos perdamos un evento muy interesante que hay en el cielo aprovechando pues como la fecha la pregunta es ¿el Sol sale todos los días por el oriente? técnicamente técnicamente en el trópico en el trópico o sea que en otras partes sale por el occidente por el norte por el sur no pero como por el pero pero varía ¿sale todos los días por el mismo punto del oriente? no no muy bien el Sol danza tiene una danza sobre el horizonte oriental tiene una danza o sea el Sol como tal solamente en el año sale dos veces por el oriente catinano exactamente por el punto terminal oriente el resto del año sale un poco más al norte un poco más al sur de ese punto para el final oriente el día en que el Sol sale exactamente por el oriente es mañana mañana a las 6 de la mañana ¿sí? o sea usted se va a levantar antes de ir a clase y va a observar ¿quién toma la universidad o de su casa? ¿dónde queda el oriente? desde su casa o de donde esté observando o sea mañana es el punto clave para poder observar donde queda el oriente realmente físicamente como tal aquí hay una fotografía de eso o sea mañana sale el Sol exactamente por el oriente y se oculta exactamente por el occidente esa fotografía es de una ocultación o sea hacia el occidente se ocultó exactamente ese tipo de observaciones es las que hacían los antiguos o sea nuestros indígenas los mayas los egipcios todo era simplemente eso observar como era el movimiento del Sol y así orientaban sus construcciones y hoy en día pues nos maravillamos mucho de como ellos ay como hacen para que la sombra de tal día del año entre por una ventana o sea entre la luz del Sol por una ventana y tiene una sombra especial todo tipo de cosas es eso es simplemente observar como se mueve el Sol en el horizonte tenían un palito te lo voy a mostrar un poquito de eso señalaban la cuesta del Sol el día del equinoccio y ahí cuando construían su maloca ahí mismo hacían una ventanita entonces el mama o sea el jefe decía cuando el Sol la luz del Sol entre por esa ventana estamos en el equinoccio y el hecho del equinoccio es que vienen las lluvias eso los movimientos del Sol son muy importantes observarlos pues hoy en día lastimosamente eso no es lo que uno hace hoy en día ya vamos a los programas otro tipo de cosas pero esta época de lluvias que está ahora no es gratuita o sea detrás del Sol detrás del Sol vienen las nubes o sea el Sol sale por el Oriente ahorita pero el Sol está encima de nosotros prácticamente calienta la Tierra evapora el agua y genera todo esto que está pasando todo esto que está pasando todo esto no puede decir como el cacique alis del Sol entró por esa ventana se acercan las lluvias hay que sembrar y listo y con eso se iban acumulando durante el año entonces ay se van como sal si realmente observando el Sol entonces este el Sol es como un trencito va el Sol ahí y detrás de él van las nubes que va calentando la Tierra va y se devuelve ¿cierto? que es ese como este grafiquito que hay aquí que es como el horizonte que uno lo puede hacer pues uno tiene tiempo o al menos no sé desde la finco desde donde uno pueda pues pintar como el horizonte o si el horizonte si la ventana uno hace un horizonte pintar sobre la ventana el perfil mientras no lo regañes alguna cosa y pintar ahí el paso del Sol como se puede el Sol ¿cierto? porque eso incluso las mamás lo sabían y las abuelas usted ve que las abuelas de la época del año cambiaban los pueblos de lugar o las mamás que porque por esta época le daba el Sol como así se movió la casa porque antes no le daba el Sol y era eso diferentemente es el Sol el que se estaba moviendo simplemente movían las con un huevo esto para que le diera el Sol y se dañara entonces uno ve ese movimiento del Sol a lo largo del año es entonces esos puntos extremos cuando el Sol va muy al norte o muy al sur se le conocen como los solsticios que es el camino que va a coger a otra ahora el Sol el Sol viene del Sur ¿cuándo queda el Sur aquí? ubíqueme allá allá eso muy bien el Sur queda para allá el Sol ese es el Oriente entonces el Sol viene del Sur mañana saldrá por el Oriente y va a empezar a irse hacia el Norte hacia lo que conocemos como el Solsticio hasta el 21 de Junio el 21 de Junio llegó hasta por allá Solsticio significa Sol quieto porque uno si uno es minucioso uno dice ay sí se mueve el Sol se mueve el Sol uy se quedó quieto y luego ¿qué pasa? se empieza a devolver uy como así sí al empezar ese punto se le llama el Solsticio la mayoría de los calendarios ancestrales de nuestros indígenas se empezaban en el Solsticio no eran el 1 de Enero ni en la época ni en el Quinoxio era el Solsticio porque era una cosa que yo podía ver y podía registrar ah cuando el Sol esté quieto ahí empieza nuestro año el 21 de Junio empieza el año de los Incas el Inti Rami ya salió una fiesta ahí está en todo el cuento aquí está el Sol y bueno el Sol entonces se pasa al Norte y vuelve a pasar por el Equinoxio ¿cuándo vuelve a pasar por el Equinoxio? el 22 de Septiembre y luego vuelve hasta el Sur a Diciembre ese movimiento hace que las horas de luz y de oscuridad por así decirlo cambien un poquito en el año para nosotros uno ve por ejemplo que en Diciembre se oscurece muy rápido por ahí se sale a rompear muy rápido ya amanece muy tarde cambia ahorita que se acerca que vamos para Junio y si son las 6 de la mañana y ya hay mucha luz también vamos a levantarse como tal porque hay mucha luz entonces estos dos días este día del Equinoxio como tal son días digamos claves para poder orientarse en el lugar donde uno está como tal entre tantas cosas que uno pueda que uno puede hacer ¿qué otras cosas puede hacer uno? entonces una digamos un dibujo que uno ¿qué pasa? es la teoría geocéntrica la teoría geocéntrica no la geocéntrica pues es la Tierra era el centro pero era con los planetas no con el Sol o sea con los planetas tenían porque si uno observa ciertos planetas en el caso especial de Marte Venus Júpiter los planetas exteriores sobre todo Marte uno los observa contra las estrellas entonces ellos van por ejemplo de Occidente a Oriente llega un momento en que se devuelve y vuelve y se devuelve y sigue su camino lo que se conoce en la astronomía como una retrogradación con unos discos dentro del armado con unos discos ¿el movimiento del Sol cómo lo explicaban? el movimiento del Sol lo dejaban simplemente lo tomaban como teoría geocéntrica no lo tenían pues como porque es que el Sol no hace eso el Sol no hace eso porque el Sol está hacia el centro de la Tierra entonces incluso en las teorías no aparece no aparece el Sol ahí pero como un círculo no aparece porque esto de los planetas es un círculo dentro de otro círculo lo que llaman el diferente y el epicíclo un círculo un montón de cosas el Sol simplemente lo explicaban con un solo círculo no le ponían el otro porque como el Sol no hace esto entonces simplemente con un solo círculo el Sol le da la vuelta a la Tierra ¿ah? no no con el Sol no con los planetas sí porque era muy evidente como tal ¿cómo varía eso con la inclinación del eje de la Tierra? con la inclinación del eje de la Tierra cambia pero en millones en 26 mil años pues no cambia la vida del hombre como tal porque el eje de la Tierra cambia es otro de los movimientos de la Tierra aparte de rotación y tracción que les enseñaron ese movimiento del eje de la Tierra se conoce como precesión como un tronco y eso sucede cada 26 mil años entonces pues la círculo cumple con cada 26 mil años cuando pasa eso sí eso va variando un poquito en los ángulos va variando como tal entonces entonces tú decías que el 2 de diciembre amanece más rápido o de anoche más temprano ¿cuál es de los países que tienen estaciones como ahí? eso entonces sí, sí va a aprovechar de una vez eso entonces aquí en Colombia digamos que pasa eso que se oscurece media hora más tarde o amanece media hora más temprano entonces eso llevado a latitudes más altas que son las estaciones el sitio de la Tierra donde amanece a las 3 de la mañana se oscurece a las 9 de la noche entonces ese tipo de cosas hace que los países a esas latitudes tengan estaciones se debe claro al eje de la Tierra exactamente a ese eje de la Tierra como tal o sea, eso ya llevado al extremo tan llevado al extremo que en los pueblos es en meses de día es en meses de noche ¿cierto? entonces es el gran extremo como tal ¿cierto? allá allá arriba bueno, entonces uno puede hacer ese tipo de cosas hay una cosa que uno puede hacer el día del equinoccio y es entre tantas cosas o sea, mañana incluso mañana vamos a estar haciendo algunas cosas por ahí uno puede calcular la latitud del lugar donde uno está la latitud ¿cierto? con el palito y la sombra ese palito de astronomía es el instrumento más poderoso que existe es el mayor instrumento aquí mucha gente piensa que para hacer astronomía se necesita telescopio es falso o sea, es lo último que uno compraría como tal porque es que el telescopio es un instrumento para objetos puntuales ah, ¿qué lo ves a Saturno más de Certe con sus anillos? ah, listo tal, telescopio ah, ¿jubiste con sus lunas? tal a las estrellas? no las estrellas siguen siendo igualitas como un punto y otra cosa que ay, apuntaría una estrella se ve igual porque las estrellas están tan tan lejos que el telescopio por más poderoso que sea sigue siendo un punto como tal entonces digamos que para hacer astronomía de nuevo no se necesita telescopio simplemente como la observación observar o sea, nuestros ojos como tal para ver estrellas lejanas y galaxias o sea, no, exacto o sea con los telescopios más que el aumento o sea, más decir ay, que ese telescopio aumenta 200 veces 300 veces lo que se necesita con un telescopio es que tenga su abertura lo más grande posible para poder que pueda captar la mayor cantidad de luz y poder hacer digamos resoluciones de la imagen como tal entonces por ejemplo el telescopio es para ser el Hubble si no me equivoco tiene 50 aumentos hay binoculars que tiene más aumentos que eso pero el espejo del Hubble es de un metro y medio se tiene un espejo de un metro y medio eso ya ahí ya le gana a cualquier cosa entonces no es lo mismo ver por un huequito de un telescopio que ve por un hueco de más o menos de 12 centímetros a ver por un hueco de un metro y medio entonces usted puede captar más luz puede captar galaxias puede captar nebulosas puede captar estrellas lejanas esa es la idea eso es lo que la carrera astronómica lo que cada vez busca que incluso la semana pasada se inauguró un radiotelescopio en Chile busca es hacer telescopios que sean más y más grandes más que que aumentos como tal y te gustan otras técnicas que o sea solo es todo no es por variación ah no si o sea telescopios hay de diferentes estilos hay telescopios para ver la luz telescopios para ver digamos en ondas de radio para ver rayos gamma o sea diferentes ondas diferentes longitud de ondas del espectro intromagnético de cualquiera y con cada uno se ve el universo de manera diferente es muy interesante eso por ejemplo el que se inauguró la semana pasada que el radiotelescopio alma en Chile son 66 pequeños radiotelescopios de 3 metros de diámetro pero que juntos forman un radiotelescopio de 17 kilómetros una técnica una técnica que se utiliza que es la interferometría que es lo que uno que es lo que hace nuestros ojos también o sea este ojo ve una cosa este ojo ve otra y el cerebro como que las junta ¿cierto? ese tipo de cosas entonces lo que hacen ellos es ah va un telescopio acá otro acá otro acá otro acá entonces ya después aquí con una base astronómicas junto a lo que están viendo cada uno de ellos entonces no iba a hacer un telescopio de 15 kilómetros sino que simplemente con unos cuantos que recuperen el espacio algo como si fuera como si tuviera un telescopio de 15 kilómetros esa técnica digamos es la que se usó hoy en día para eso para mejorar digamos las observaciones y se ponen en sitios digamos muy altos y en sitios extremadamente secos como el desierto de Atacama en Chile que ya no llueve pues 100 millones de años y los cielos allá son despejados todo el tiempo así va uno a la vida ahí va uno a la vida láctea completa bueno una de las cosas que uno puede hacer mañana el día del equinoccio lo que les decía es calcular la latitud del lugar o sea la latitud de Medellín ¿cuál es la latitud de Medellín? pues ahí mañana lo podemos averiguar al mediodía cuando el sol pase por encima de nosotros cerca de nuestra vertical como tal aquí está un poquito como de esa geometría con este mismo aparato con este lomo para encuestas sobre la tierra ese objeto vertical ese paro vertical usted uno mañana mismo también puede calcular el tamaño de la tierra como lo hizo las dos tres hace dos mil quinientos años o sea con ese par de geometría básica usted puede calcular el tamaño de la tierra que es incluso Pedro tiene la oportunidad de hacerlo como con los chicos y ellos son todos todos locos porque hay como así con un palo pues con un palo y su sombra puede calcular el tamaño de la tierra así es eso y mucha mucha genotría pues mucha geometría simplemente como esa extracción de pensarse como un planeta que a veces nos ponemos muy locales y nos olvidamos que vamos en una nave espacial llamada la tierra y que estamos en el espacio de espacio entonces una manera de hacer eso a veces con este palito que se llama nomo entonces mañana al mediodía que eso es otra cosa ¿a qué hora es el mediodía? ¿a qué hora es el mediodía? a las 12 en punto todos los días en teoría en teoría muy bien muy bien resulta y una vez uno también se puede dar cuenta de eso con ese palito ¿es que ese palito no lo puede hacer por favor? con ese palito usted puede darse cuenta que el mediodía no es siempre a las 12 es siempre a las 12 dos días del año nomás y el resto del año el sol llega al punto máximo antes de las 12 hasta 15 minutos antes y en los 12 palitos del año llega hasta 15 minutos después como tal ¿por qué sucede eso? la cosa es que nuestro reloj el reloj de todo este tipo de cosas es un reloj o sea es un tiempo que nosotros creamos el hombre lo creó para que todos pusiéramos de acuerdo que si uno dice a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana como tal o sea esa hora es de un sol que todos los días al mediodía a las 12 está aquí arriba como le dije físicamente eso no sucede eso es un sol inventado por el hombre para poder se llama un sol que se mueve a velocidad constante de la manera que todos los días a las 12 debe llegar acá pero físicamente no es así se adelanta o se atrasa eso por ejemplo es una pista de que nos dicen a los que nos dicen por ahí nos dicen que las órdenes de los planetas son elípticas hay muchas cosas en mi astronomía y yo lo hago pues siempre me gusta como la gente se cuestione con eso que nos dice hay ciertas cosas que uno acepta uno va aceptando como si fuera un don por ejemplo que la tierra se espera uno como demuestra que la tierra es esférica ah es que la foto de la NASA y todo desde arriba ah sí pero es que desde antes ustedes dicen si la NASA y si los satélites usted puede cómo puede demostrar desde aquí que la tierra es redonda eso es una cosa y la otra es por ejemplo de las órbitas elípticas como tal y esto en que el sol se atrase o se adelante de cierta manera al mediodía es una pista de eso de que las órbitas de los planetas son elípticas es una de las cosas que vio Kepler y vieron muchos de los antiguos mucho antes de nosotros no que hoy en día ya digamos que ya aceptamos todo de una ya no lo hicieron ya tenemos el papitico simplemente lo leemos y aceptado que la tierra gira alrededor del sol por ejemplo pero lo que uno ve ¿qué es lo que uno ve? ah el sol sale por el oriente y se culta por el occidente ¿qué es lo que yo veo desde la tierra? que es el sol que gira alrededor de ella ¿es mentira? no porque es lo que uno ve si usted se lo muestra a un chiquito de preescolar o de primero o de segundo usted le dice eso y le dice ah no si el sol gira alrededor de la tierra no si en libros sociales dice que es la tierra que gira alrededor del sol ¿sí? ¿cómo demuestro yo eso? es que la persona me lo dijo entonces hay que mirar como ese tipo de cosas como algunas verdades o es verdad sí pero también hay que mirar como cómo llegar a ella sin necesidad de ir aceptándolo así porque lo leí o porque me lo dijo alguien o porque lo vi en escórdico lo que pasa leí mucho a los chicos que hay muchas veces eso y lo acepto acá y lo dijeron 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 y eso es verdad para todos eso pues que ahora se están volviendo muy alienígenas todos los canales como están alienígenas por todos lados esto que estaba pues es precisamente con eso unos chicos hablando de extraterrestres que uno puede aplicar porque es lo que uno hace y facilita mucho muchos conceptos en astronomía yo por ejemplo manejo mucho la tierra como el centro y que el sol se mueve a todo alrededor porque es lo que uno observa cuando trabaja con la observación desde la tierra uno tiene que asumir que la tierra es el centro uno sabe que físicamente no es así pero es que ¿quién dice que la tierra gira alrededor del sol? ¿quién lo dice? ¿quién puede decir eso? una persona que está por fuera del sistema una persona que está por fuera de la tierra o una persona que vive en el sol ah sí, ya es la tierra la que gira alrededor de mí pero nosotros no vivimos en el sol ni somos extraterrestres nosotros vivimos en la tierra uno tiene eso claro, uno sabe que ya se está demostrado que no es así pero desde la tierra para facilitar digamos observación y todo ese tipo de cosas uno toma que es la tierra la que es el centro y todo gira alrededor de ella y funciona está bien tampoco pues tenemos que pegar al chico gruto no es que es la tierra la que gira alrededor del sol no, tampoco es lo que se llama la relatividad eso es parte de la relatividad o sea, el sistema de referencia desde donde se está observando una astronomía siempre tiene que tener muy claro cuando hace una observación o dice algo es desde donde desde donde lo observa desde donde se ve ¿cierto? entonces por ejemplo con el equinoccio con los cometas y todo el centro de observación es la tierra como tal ese es el punto como tal de ella bueno creo que hasta aquí ¿tú? vamos a comparen es el punto ¿sean şunu? ¿sean şunu? pieza ¿sean şunu? la empresa Steve Jobs ¿sí? ¿sean randomly? sí Ahí hay preguntas La densidad Como tal No necesariamente Porque por ejemplo planetas como Júpiter Que es una cosa muy grande Se ha encontrado en todas partes del sistema La Vía Láctea pegada de la estrella Incluso rozándose las superficies Igual la mía pero ¿Cómo? Más que la densidad es que se han casado Sí, sí, sí Incluso hay una teoría que dice que Júpiter se creó cerca del Sol Y que después migró al exterior En esa migración Fue captando más Y se volvió lo que era Los planetas como tal no se formaron exactamente Donde están Pues la formación de los modelos Que explican los sistemas solares Ellos hacen, entonces se dice Que el sistema solar va a ver alrededor de 30 Y crece la neta Y los sobrevivientes ¿Cierto? Como la que es lo que se dividió Entre todas esas manajeras de planetas Y tal El detalle es que Los sistemas solares son muy particulares Y no se han encontrado Incluso pues por la tecnología también se tiene Otros sistemas solares Se han encontrado otros Pero no similares a los planetas Los sistemas solares son Estrellas con planetas Puromente gaseosas De tamaño Supamente grandes Y pegaditos de la estrella Pegaditos Y es fácil Es como pensar eso Porque viene muy grande Ustedes van fácil ver En el espacio Planetas grandes Que planetas del tamaño De nuestra Tierra Que es de 12 mil De 12 mil kilómetros De diámetro A todos los pequeños Que no es No es fácil En esos momentos Pues hay ya Ya hay telescopios Que tratan de buscar Planetas terrestres Y ponerse afán Pues como de buscar vida En otras partes Y eso también es un plato Como de decir Ya Se empieza pues como A discutir El tipo de vida El tipo de formas Es humanoide O del destino Baterias Estas terrestres Ya visitaban O nunca han visitado Si no los elementos Son los mismos Sino que Las confinaciones varían Las confinaciones varían Tanto mayor parte del universo Tiene hidrógeno y ello Los dos primeros elementos De la tabáquera Y los dos más sencillos La naturaleza es perezosa La naturaleza no se complica Contar Ya siempre busca El camino más Suave Más sencillo Y todo Lo que está complica Su tipo La naturaleza se va Utiliza los materiales Más sencillos Para formar todo Entonces Por eso se dice Que la posibilidad Es de que haya Agua En el sistema solar En todo En toda la Vía Láctea Hay Hay mucha agua Ya Que esa agua Y que en ese lugar Habla vida No es solamente agua Lo que se necesita Pero los elementos Como tal Y la Tierra También nos ha dado Lecciones muy grandes De sitios extremos Como un pesado Que va a haber Vida y hay ¿No es cierto? Entre los montanes Echados de ácido Es un público Hay agua Aquí Los microorganismos Pero lo hay En los polos En los centros extremos Aquí Entonces eso aumenta La posibilidad De que pueda haber Vida y la otra Menta La cola de los cometas Siempre en la misma dirección Es contra el sol Contra el sol Exacto No sabe dónde está el sol Viendo la cola del cometa No tiene la dirección Como tal Incluso es muy charro Porque cuando el cometa Se acerca al sol La cola va detrás Del cometa Y cuando se aleja La cola va delante Del cometa Cuando se aleja El sol Da como La cola va delante Del cometa Sí Así va Se acerca el sol Y va detrás Da la vuelta Y cuando se va Va delante La cola va delante Del cometa Sobre la trayectoria De los cometas Es como es Es elíptica Ahí están digamos Todas lo que llamamos Las curvas crónicas Hay hiperbólicas Cónicas Para la palabra De forma de palabra Todo depende mucho Como la masa del cometa De donde venga Algo En el cometa Este Panestars Se dice que la curva La idea era hiperbólica Me calcularon nada El periodo Y es de mil cien años O sea Si no lo vi Una semana pasada Ya no lo vi Como tal El Iso Pero obviamente También tiene una órbita Por lo general Los cometas muy pequeñas Te vienen de muy lejos Entonces Tienen la misma Por primera vez Cuando uno piensa Se les da pena Se están tomando la órbita Entonces por lo general Al principio Sus periodos son muy largos La idea es Que cometas La idea que vuelve al sol Es a que él se va cerrando Porque el sol Lo va como Atrayendo cada vez más Y de cada órbita Se va cerrando Y se va cerrando Y al final Chocó con el sol Si nos queda La travesa Es como lo que La evolución De cometa De la vez De la órbita De la vez 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 Pues en el predario De Medellín Hay mucho Rompos En poner Hablando De las comunidades Y todo De ese tipo Yo por ejemplo Estoy con el maestro Para que lo abren Los colegios La velocidad De la vez De ese tipo De los colegios La pregunta es La órbita De la vez De la vez De la vez Se puede calcular Por ejemplo La visor No se sabe Cómo va a ser Hasta que no La visor De la visor Podría acercárselo Demasiado O tanto Demasiado Lento De la visor Por eso Hay que esperar A que se hace Lo que les conté Es predicciones De ello Está muy brillante A la distancia De la visor De la visor De la visor Se dice Que cuando esté Más zeta Pues va a haber Mucho más brillante Pero como digo yo Siempre Con ese Tienes que tener Mucho cuidado Porque puede pasar Y no No era tan brillante Como uno creía O se hizo O contra algo O algo le pasa En el camino Ahí viene Tenemos hasta noviembre Para esperarlo A ver que pase A ver No sé si sea El más brillante De tu vecino Que no haya Sorpresa ¿Hay algo ahí? No 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 Y Luz Autar De la De la Como se produce Etc Y ese mismo día Aquí en calle Nueva Hay un concierto Punk y reggae Party Entonces también Se pueden quedar Pues ahí también No hay punk y reggae Party Pero Se pueden quedar Muchas Gracias a todos Si alguien no le llegó Y ahorita Riti quiere aportar esa agua, ahí creo, listo, que se ve muy bien, que disfruten un ratito si quieren con otra polina, muchas gracias.